Surfeando, oficio nocturno, surfeando Es como caminar sobre el mar, hacer del verbo tus pies surfeando Es como caminar sobre el mar, hacer del verbo tus pies surfeando Lo que el rap me está dando no te lo podría explicar en pocas líneas No da más porque no pido más, da lo justo y necesario Es con lo que sobrevivo y escribo, si afino el verbo a ti no tengo Pero para ti no, no pidas kit porciones de la tarta Cuando esto no es un pastel, esto es crem de la crem RN pone bases y rapeamos los tres con TED El oficio es soltar frases, que te enganches el propósito no es Créeme, aunque esté sonando tremen, créeme Lo que importa es la vida, men El rap es vida y es por lo que me desvivo Un buen disco me salva el mes, es siempre bienvenido Un streaming o un sniper o demos o EPS Le hago un previo, puede ser calité Y en lo bueno del rap, que abunda mucho, me vuelvo un vago Ya no trabajo mi flow ni nada, solo suelto Sale del centro, del pecho, del corazón Cada latir lo expreso, en cada canción que hago Vuelvo a las andadas bajo un flexo, el pulso firme y el trazo recto Compadre, no hay más perro que ladre No hay más perro que ladre, bien Nunca escribo por el día, para qué explicarte los motivos No lo entenderías como lo que el rap me da y no me da Me devuelven, no estoy loco, soy un woof Visualizo como te deches mi truco de la suerte Vas pillando postulita cero por mi equipo, mi squad, mi bando Cocinando como guardia, droga pura en tus cascos Recuerdo esas tardes por el mini, si fluyo como un titán Es por mi hermano Chori en parte, por los litros, por el mapa, por el Dani Que me sacó del parque y me puso a grabar Cuatro gatos y una espina cuando pienso en el rap No es bastante con esfuerzo, la pendiente no es nada Si mi brazo y mi sintaxis son navajas, mis skills son cortes Como el odio o el amor, un sentimiento enorme Lo que el rap me da no pesa, tampoco se esconde Explicar al moderno no son una con, pero ok Siempre lo cuido al mind, como se cuidan los cranes Como se cuida el delay, bateo fuera Na que ve con tus estrellas parguerando sobre brasas Cuando el rap me quema, na me avanza Lo que el rap me da no es app, pero es crema Pensando vida en líneas por el bunker, hueco estilo Mientras te lo comprueba, con las cuadras y el compás Cada esfera es perfecta Lo que el rap me da es sabiduría en cada letra Como caminar sobre el aire, un baile por las nubes Corre, venga, sube, aquí no llega nadie A mi no hay droga que me sacie, ni persona que me cambien Ni perro que me ladre, con mi trooper como Maiden Bájate esos humos, no estoy de humor para el rol de algunos No lo entiendo, me lo saco, me lo enciendo y me lo fumo Cada uno se desfoga como sabe, yo hago esto Se creen que paso de todo en mi nave, pero también siento Y no lo digo por tu adiós, ahora puedo ver a Dios en el espejo Y eso si es ego, lo tuyo un reflejo, el rap me lo dio Es el motor de mi talento profundo El mundo en mis manos y tú transitando sin rumbo I love my block, mi boli turbo inyección De cero a cien en un segundo pasó como una exhalación Quieres ver mundo ahí fuera para conocer el tuyo interioreando Quieres subir la escalera para bajarla rodando El colofón del funk rimando Derrapo al cero sansón, me practicando al son de lo que hablo Lo que el rap me está dando Inspiración y folios bro Amor y odio expando contando lo que dolió Y superarlo, hacer que suba la moral por más que baje el saldo Que puedes hacer más que asimilarlo Mi jornada laboral en los mandos del búnker estricto Aunque sigo siendo el mismo en el barrio Suponía compañías y pasaba noche solo Todo lo que vivía lo escribía que no es poco Ya sé que no convenía, me dolía Aún lo noto Surgió la melancolía y la pasión con la que anoto En parte es alegría contemplar mi trabajo No son trapis o negocios cuidadosos Si te sacio lo que yo te estoy dando Es tan poco o es tanto Las líneas agresivas se suceden mientras tanto Lo explico sin encanto Es mentira Una sonrisa por mi crew que está brillando en la cima Se cocina mi mando, el resultado es vano Con alguien serio mano a mano nos dejamos atrás Tracks, soy Vulcano También me tocó ser malo, soy humano Y un b-boy hasta la muerte sin reparo Cuando grabo seriedad Tengo claro que es vital la sinceridad Con la que me proclamo grandes, acertado Un trago por mi clan, por mi rap, por rimar De por vida en estas vidas hasta el día en el que diga ya Esa voz suicida que domina mi interior Y que si no soy el mejor su dolor me patrocina Permíteme el error, que a cambio te doy vida Un instrumental de honor con la voz más combativa Me bajan el telón, continúo la partida Creación, ya me cuentas si me odian o me admiran Say ho 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 Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento